Con la entrada del estandarte nacional, se dio inicio al acto inaugural de las elecciones generales en esta segunda vuelta. 298.688 hombres y 327.718 mujeres en la provincia de la Suay, nos acercaremos a las urnas. Hemos cuidado cada voto emitido en esta provincia y lo seguiremos haciendo hasta obtener el resultado de manera limpia y imparcial. En Cuenca el evento se realizó en el Parque La Libertad, con la presencia de autoridades locales y provinciales. Lo que hoy representa sí es una fiesta democrática y tenemos que vivirla como tal, dejar de lado a aquellos lamentablemente malos o entendidos, omisión de juicios de valor, desinformación que desafortunadamente se ha dado a través de las redes sociales. A escala país son 13 millones de ecuatorianos habilitados para sufragar. En la provincia de la Suay, según información del Consejo Nacional Electoral, son 618.406 votantes, el 53% son mujeres y 47% varones. Iniciamos con el escrutinio de las personas privadas de la libertad y de voto en casa, que fueron nuestros dos primeros programas en ejercer este importante derecho. Vamos a trabajar de manera ardua y de manera responsable para nosotros, al más tardar el día de mañana a tener resultados oficiales y poder entregarlos a la ciudadanía. Una vez que concluyó la inauguración, nos dirigimos a uno de los recintos electorales en la urbe, para ver cómo avanza el proceso. Con la novedad que siendo más de las 7 horas, aún no se instalaron las juntas receptoras del voto. Se sobreentiende que a las 7 en punto tenía que iniciar y no fue así. Y como pudieron ver las colas y la gente está aglomerada, es lo que se debe evitar. A las 7 de la mañana debían instalarse las juntas receptoras del voto. Lamentablemente, en centros educativos como la Federico Proaño no ocurrió. Con 28 minutos de retraso, finalmente se instalaron. En los exteriores, había una gran fila de hombres y también de mujeres. Así inició la jornada de balotaje en la capital Azuaya. En tanto, a las 17 horas se instalará la Junta Provincial Electoral de la Azuay en sesión permanente. Para iniciar con el escrutinio. Liliana Llanes, Unción Televisión. ¡Descansen! ¡Arra!